Dice, calcula la frecuencia y longitud de onda de un fotón emitido por el tránsito del electrón del átomo de hidrógeno en nivel 3 al 2 sabiendo que entre ellos hay una diferencia de energía de 1,89 electronvolt y te dicen que un electronvolt es una energía y es 1,6 por de la menos 19 es bueno ¿Vale? Que es la carga del electrón en julio Entonces voy a pasar esto a julio Sería 1,69 por esto 1,69 por 1,6 por de menos 19 da 3 por de menos 19 es julio Y me piden la frecuencia y la longitud de onda ¿Vale? La energía es La constante de plan por la frecuencia o despejando la frecuencia de aquí La constante de plan por C partido de la longitud de onda ¿Vale? Entonces aquí puedo despejar la frecuencia que sería E partido H Y de aquí puedo despejar la longitud de onda que sería H por C partido de la energía ¿Dónde? H es la constante de Planck Que vale ¿Cuánto vale la constante de Planck? La H 6,63 por de menos 34 Entonces la frecuencia sería 3 por de menos 19 Partido 6,63 por de menos 34 4,52 por de menos 14 hercios Y la longitud de onda Sería H por C H 6,63 Exponente de menos 34 Por la velocidad de la luz Que es 3 exponente de 8 Divido a la longitud de onda Que es Que es la longitud de onda Digo la energía 3 exponente de menos 19 0,6123 Esto puede hacer por lo menos hasta el Hasta el 12 o el 13 Mañana tenemos que ver el otro tipo de ejercicio ¿Qué tema dices tú que nos hemos hartado? ¿Qué tema dices tú que nos hemos hartado?